hola muy buenas amigos de youtube bienvenidos de nuevo al canal bienvenidos a un vídeo de need for speed mobile primero que nada like y suscripción a muerte que es lo más importante y pues como siempre pues si no te quieres perder de nada completamente en el canal activa la campanita hoy venimos a hablar de need for speed mobile ya saben ese juegazo que nosotros trajimos en su versión de china luego traímos la versión globalizada versión globalizada nos referimos cuando el juego sale completamente de china y va a salir global o sea su versión traducida completamente a lo que es un idioma más accesible como lo que es el inglés o el español ahora vamos a darle primero que nada hay que destacar de que este juego va a salir oficialmente en enero de 2024 según los insiders que han filtrado esta información ahora lo más importante y remudante es que en teoría deberíamos de tener una beta a partir de este mes de agosto que en teoría va a durar a lo mucho dos semanas posiblemente en este par de días o la siguiente semana tengamos información de la siguiente beta como ustedes saben yo les estaré subiendo el apk desde la play store o si bien tienen una cuenta de australia filipinas en la vieja confiable pues este recomiendo tener un tipo de ese país de cuenta para poder descargar normalmente siempre las betas de algunos que otros juegos porque normalmente siempre salen en esos países bueno en fin la beta final está programada para octubre las pre inscripciones o sea el pre registro comenzará en teoría en diciembre tendremos una beta en este mes de agosto según los insiders tendrá un lapso de tiempo hasta septiembre luego tendremos una beta final en octubre y luego tendremos los pre registros entre pues diciembre y enero y el juego en teoría debería lanzarse en enero 2024 en teoría vamos a tener tres betas de su buena versión globalizada podríamos decirlo que hay en cuenta que este cronograma está sujeto a cambios según los insiders puede cambiar de cara a su lanzamiento bueno como ustedes saben lo que hemos visualizado al día de hoy que hay que comentarlo previamente de la mejor manera posible es que el juego actualmente ya está muy completo lo vimos en la versión de china que en la cual pues mostrarán una cantidad de coches muy abundante para hacer una beta también tuvimos la beta en la región de australia una beta globalizada ya traducida muchos pudieron probarla otros tal vez se quedaron fuera porque tenía el límite de jugadores y también en apple ya estaba el juego lo que quiere decir que el juego pues básicamente ya tiene su tiempo en desarrollo este juego está hecho por pues este team y estudios con el motor gráfico un real en ya en la mano de electronic arts o sea el que me garcía el publisher el desarrollador team y estudios con un real en ya en así que bueno para los que piensan de que electrónica en teoría está peleado con den set pues la verdad es que no seguramente tienen un acuerdo tanto verbalmente como incluso textualmente en el cual tengan firmados muchos juegos en el cual quieren sacar en dispositivos móviles y hacer las pruebas en el dado caso como pasó con apex legends mobile en su totalidad de que bueno tuvieron que cerrarlo pero posiblemente un infraspeed no le vaya tan mal ahora cosas que mucha gente va a preguntar nifraspeed mobile es un juego mundo abierto claro que sí es un mundo abierto tienes sistema de modo de carrera sistema de modo competitivo sistema de modo de policía sistema de persecuciones al estilo hot pursuit también tiene sistema de personalización en dentro del juego tienes un mundo abierto muy enorme para lo que es un juego dispositivos móviles está mejor optimizado está muy bien balanceado y a nivel de rendimiento toda la gente que lo pudo probar se dio cuenta de la altitud que tiene este juego en desarrollo y obviamente viniendo de la mano de team y estudios ya que es un estudio de tencent pues no hay mucho menos que decir teniendo en cuenta de que son uno de los mejores desarrolladores en juegos de dispositivos móviles que se va a comer completamente car x street obviamente ya te digo yo de que se va a comer es un infraspeed es una marca de renombre y además de que tiene todo lo bueno que todo el mundo ha pedido sistemas de progresión sistemas incluso de ranqueo sistema de carreras callejeras de persecuciones policías de todo bueno policiales perdón en fin tiene con todo este nifraspeed mobile en teoría se llama nifraspeed pero eso ya lo sabíamos pero en dado caso seguramente lo llamaremos nifraspeed mobile o nifraspeed seal en su calidad y trae lo mejor de nifraspeed y lo mejor de nifraspeed unbound es una unión completa de estos nifraspeed y va a tener mucho que ver con el sistema progresión el sistema también de customización del mismo juego para que ustedes lo sepan y estén al tanto de ello cuando se va a poder descargar posiblemente ya la siguiente semana veremos si esto está sujeto a cambios cualquier tipo de cosas que nosotros comentemos será muy relevante y redundante dentro del tema cualquier pregunta relativamente se estará contestando o incluso estén al tanto de cualquier tipo de noticias sobre el canal nosotros estaremos subiendo la peca para que lo puedan descargar eso sí debe de ser muy rápido porque no sabemos si va a ser limitado y como la última vez fue limitado y fue muy rápido esperemos de que ésta no lo sea tan gravemente porque si no afectará completamente a la gente se molestará un poco y pues ya sabemos cómo esto puede ocurrir de alguna que otra manera posible lo importante es de que sabemos de que este nifraspeed mobile no es una locura no es una copia de nada es sencillamente un hecho desde nifraspeed seal a nifraspeed unbound unido con el nifraspeed y los últimos dos nifraspeed que han sacado actualmente por parte de electronic arts y el criterio uno de los mejores desarrolladores al día de hoy de los nifraspeed puedes tenerlo en nuestros dispositivos móviles gratuito pues me parece perfecto vamos a ver cómo va a ser el sistema de monetización si no va a ser tan exagerado no vamos a tener tantas ruletas y cómo será el sistema de bloqueo de los carros que espero no sea pay to win y tampoco pay to fast que se note completamente el amor y el cariño al juego cosa que es lo que todo el mundo le apetece además de todo el sistema de misiones y progresión que va a traer actualmente entonces vamos a ver que se para mí nifraspeed mobile es uno de los mejores juegos más esperados de 2024 y si bien uno de los mejores juegos de coches que estará llegando triple a desde 2015 que no sacan un nifraspeed para dispositivos móviles y eso que hemos tenido no límites hemos wanted or pursuit entre otros posiblemente pero aquí todo será relativamente dependiendo de cómo lo lleve la gente la comunidad y como también lo puedan distinguir y también criticar de alguna que otra en manera posible en fin bueno nifraspeed mobile nos ha demostrado muchas cosas en estas fases betas se van a venir más betas posibles recuerden tendremos la versión globalizada para los que quieran jugar la beta china pues la pueden jugar aún al día de hoy creo que tengo entendido que se puede jugar obviamente se necesita cuenta de wechat recuerden que en algunos países pues no se puede utilizar wechat porque están completamente bloqueados por regiones pero para los que puedan jugar y los que han jugado mucho ni for speed mobile en su fase beta y también en su fase de la beta china pues se habrán dado cuenta de que si cumple las expectativas completas de un juego de nifraspeed y más aún siendo dispositivos móviles porque lo que más le molesta a la gente es que decir no es un nuevo mundo abierto cuando en realidad es un mundo abierto muy bien hecho por parte de y mis estudios con el gráfico un real engine que además utiliza el un río y el un real usualmente te da estas hermosuras que tenemos aquí viendo en pantalla y es que oficial en fin esto ha sido un vídeo de nifraspeed mobile mucha gente me estaba pidiendo noticias acerca de nifraspeed mobile tendremos beta posiblemente la siguiente semana luego tendremos otra beta en octubre y tendremos pre registros en diciembre luego tendremos el lanzamiento entre enero y febrero de 2024 esto todo dicho por insiders bueno me parece perfecto teniendo en cuenta los efectos posibles de la misma marca nifraspeed espero de que electronic arts no se baje del carro porque honestamente pienso que es un juego a tener muy en cuenta y honestamente de que vale la pena vale muchísimo la pena excelente bueno cualquier duda que tengan cualquier cosa que quieran saber me la hacen saber en la barra de los comentarios con esto pues yo me despido oficialmente de este pedazo de vídeo nos vemos en un siguiente vídeo del canal muchas gracias por tu apoyo y como siempre gracias por estar al tanto de todo el contenido de nifraspeed mobile y también del canal como siempre activa la campanita like y suscripción a muerte y comenta que tal te parece este pedazo de vídeo nos vemos hasta la próxima adiós chau